Y venimos con otro juego gratis este fin de semana del 4 al 7 de agosto Vas a disfrutar de otro juego de Ubisoft totalmente gratis por tiempo limitado Pero ojo que hasta el final de video porque es posible de que se venga un nuevo bug de juego para siempre 4 al 7 de agosto según la cuenta de Twitter oficial de Ubisoft Vas a poder jugar a Far Cry 6 totalmente gratis Vas a poder jugar este título que ya lo habían puesto como Free Trial también hace unos meses Como pasó con Riders Republics Y bueno, yo subí este video porque obviamente es que lo quería probar, que lo pruebe, ¿verdad? Pero hay posibilidad de bug, ya saben que él todavía, la persona que no haya añadido a la biblioteca este juego Pues le recomiendo que lo añada pese a que no tenga espacio o pese a que no lo pueda jugar en este momento Que lo añada de todas formas a su biblioteca Bueno, para eso yo he venido la Playstation 4 porque vamos a ver más en detalle cómo es esto Ya se puede descargar, precargar, pero desde el jueves, o sea mañana, desde el 4 de agosto hasta el 7 hasta el domingo Pues se va a poder jugar este juego Entonces vamos a ir a la Playstation Store Yo ya he buscado el Far Cry 6, ¿vale? Pero quiero enseñarles porque están en diferentes versiones Vamos a ver qué está aquí Por ejemplo, la estándar de la Playstation 4 y la Playstation 5 Sale aquí Con precio Sale la otra también que es la deluxe Esto no nos interesa Pero sí bajamos Más abajo Sale aquí pues la versión que es gratis ¿Vale? Incluso lo pone ahí abajo Juega gratis Ven, como ven, sale aquí de modo gratuita Pero luego cuando lo descargas pues te pone que es el juego completo Aquí también te va a salir otra vez que está disponible de costo 8 de agosto Entonces Vamos nosotros Bien, añadirlo a la biblioteca O lo descargamos, ¿vale? Recuerden que pesa bastante Aquí pone que pesa 39 GB Pero no, ya verán Pesa bastante Bueno amigos Si están viendo en pantalla van a ver que pesa Alrededor de 100 GB Que brutal, ¿no? Seguro que la mayoría ya ni le cabe Por el no porque tiene metido ¿Quién, yo? Casi 100 GB van a necesitar Para descargar este juego Bueno, yo no me lo voy a descargar completo Yo lo que voy a hacer es ponerlo En pausa, ¿vale? Vamos a ver si puedo ponerle pausa Aquí le ponemos en pausa, ¿vale? He estado viendo el video del Compa Cronos Y en él afirma que hay algunos seguidores Que le han dicho De que por no tener espacio suficiente en la consola No lo habían dejado en pausa y tal Y pues se les había quedado buggeado fuego Eso sí, creo que sin trofeos Como pasó con el Falta y 5 Pero se les había quedado buggeado Porque no lo habían descargado completo Por no tener espacio suficiente en la consola Así que bueno Si ustedes quieren probar esto Y bueno Y alguno que de paso Pues no, de verdad No tiene espacio Pues que lo dejas así como está En pausa Yo también lo voy a dejar así Y veremos Y después de la prueba gratuita Si veremos que el 8 o el 9 de agosto Entramos Y saqué el buggeado ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Lo piensas, fichas! ¡Lo piensas! Y es que miren Yo me vine aquí A los ajustes de almacenamiento Y es que como tengo yo Un disco empleado de un terabyte Me pone que bueno Todavía me queda espacio O sea No me dice lo de que tengo La consola con almacenamiento a full Es verdad que tengo un montón de juegos aquí Como van a ver acá Pero Es que hay un mejor espacio La verdad Tengo 34 gigas libres Si no pues sí que lo haría Allí Luego el almacenamiento del sistema Ahí sí que ya tengo Solo tengo 134 Ahí sí que no me cabe Ni siquiera Pero bueno Ahora lo que les digo Si quieren probarlo Pues se hace así en pausa Almacenamiento ocupado Ok Importante Y luego ya veremos Si se puede Pues nada más Mientras que me hacerán Toda la información Si ya saben Si les ha gustado Dejen su like Apoyen el canal Dejando sus comentarios Sus dudas ahí abajo Recuerden suscribirse Los que son nuevos Y si quieren seguirme en Twitch Y en Telegram Pues ahí también Les dejo en el comentario fijado Todos los links Para que se unan Los que quieran Un lenguitazo En la cara de Leopoldo Nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete!